¡Calla, chavo! ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¡Calla, chavo! 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 Agarra el martillo, agarra el martillo, pégale a la tabla, pégale a la tabla Pon ese tornillo, pon ese tornillo y que no se caiga, hay compromiso Pon la cerradura, échale cintura, cuida la textura, cuida la textura Y por si las dudas, y por si las dudas, yo le pongo el piso La gente ha preparado su futuro, ya ni siempre llena de esquina Se pongo a la pared afuera, y toda la vuelta a la vez La gente ha preparado su futuro, ya ni siempre llena de esquina Se pongo a la pared afuera, y toda la vuelta a la vez Por un amor, en el de un conjunto que sea caitero Se pongo a ese patrón con la tarasca, y luego a balancear con los muchachos y muchachas Se pongo a traer todos los diferentes, para que no se vean los que lucir Se pongo a la pared afuera, y toda la vuelta a la vez Se pongo a la pared afuera, y toda la vuelta a la vez Se pongo a la pared afuera, y toda la vuelta a 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 la A mi negra la quiero más que a la tienda, no me gusta. A mi negra la quiero más que a la tienda, no me gusta. A mi negra la quiero más que a mi chincholo que me hace soñar. Más que el pecho en la sangre, voyando en el suelo, mil veces me ha hecho ganar. Cuando baila mi negro, yo no puedo avanzar. Cuando baila mi negro, yo no puedo avanzar. Cuando baila mi negro, yo no puedo avanzar. Algo para hacer aquí está sin fin. Contragracia, menea la cadera, es menea la que me hace soñar. Por ella. Contragracia, menea la cadera, es menea la que me hace soñar. Por dinero, del barrio argentino, pero... ¡Sanazón! 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 Buenos días Integral Laila Somos las gaitas del Colegio en Bosco Y nuestra percusión suena así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video